Y esto se incrementa obviamente con estos fenómenos naturales, aparte de la desertificación, aparte de la lluvia, se incrementa con estas situaciones. Por supuesto, porque fíjese que ahorita, si usted se da cuenta, los departamentos más afectados son los departamentos que se ubican en las partes altas de las cuencas. Ahí es donde cae la precipitación más fuerte y arrastra todos los sedimentos por erosión natural y todo eso, pongámosle precio, pongámosle precio y vamos a ver la cantidad de plata que... Pero estas son políticas de Estado, César, porque verdaderamente lo que decía el ingeniero, pues, de veras, yo creo que ya los guatemaltecos decían, somos tan optimistas, ¿no? Pero él lo pone muy bien, el lago de Amatitlán, la verdad que está perdido, pero también se está perdiendo el lago de Atitlán. Y si uno mira por todas las cuencas de los ríos, mira bolsas plásticas, basuras, contaminantes, etc. Yo creo que es voluntad política y principios. Europa rescató sus grandes ríos que eran drenajes y estaban tal vez tan contaminados como nuestro lago de Amatitlán. El problema es si se quiere hacer o no, el problema es si se cumple la ley o no. No, pero yo por eso decía que la calamidad de Estado deriva de que los cimientos del Estado están socavados. Son un puente mal hecho nuestro Estado. Nuestra Constitución, y yo vuelvo a eso porque es oportuno mencionarlo, en su artículo 141 prohíbe la subordinación entre los organismos del Estado. Hay independencia de poderes. Garantiza la independencia de poderes y prohíbe la subordinación. Pero ¿qué pasa en la realidad en Guatemala? Y ahí empieza la desgracia. Pasa que el presidente llama a los diputados y les da órdenes, o negocia con ellos. Y la negociación es tan aberrante, tan cruel, tan despreciable, que permite que el organismo legislativo ahora distribuya el gasto público y lo ejecute. Eso es una aberración. Si eso es una actividad que la ley le asigna al Ejecutivo, no al Legislativo. Pero ahí no termina la deformación. El presidente del organismo judicial complacientemente le asigna plazas de trabajo a los hijos de los diputados. Entonces vemos claramente que el Estado nuestro, en sus tres divisiones, verdaderamente no existe en la práctica, aunque la ley existe. Entonces, ¿qué puede funcionar bien? De acuerdo. Miren, pues vamos llegando, caminando cerca al final del programa. A mí me gustaría, ingeniero, que desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista ecológico, usted nos dejara unas conclusiones positivas, ¿verdad? ¿Qué es la recomendación específica que usted haría a los guatemaltecos, al Estado de Guatemala? Bueno, gracias, doctor. Yo pienso que, como lo he dicho en reiteradas ocasiones, lo que el país tiene que hacer es trabajar fuertemente desde sus instituciones. Y cuando hablo de instituciones, no solamente me refiero al Estado de Guatemala, sino que también a la misma sociedad guatemalteca, sector privado, organizaciones no gubernamentales. Y trabajar a la par de la misma población civil, ¿verdad? Y trabajar en medidas de adaptación urgentes, de adaptación al cambio climático y a lo vulnerable que es nuestro país. Porque estos fenómenos, como le dije al principio, van a ser cíclicos, quizás en periodos más cortos. Ahora tenemos cinco años, pero van a ser mucho más cortos. Segundo, ejercer el poder en el marco de la ley. Los alcaldes son depositarios de la ley y tienen que respetar que hay tierras en las cuales no se pueden hacer construcciones de viviendas y trabajar fuertemente en lo que es la ley de ordenamiento territorial, que un país que tiene características de alto riesgo, como Guatemala, es un país que tiene el 51% de sus tierras con vocación forestal. Y cuando hablo de vocación forestal, estamos hablando de un relieve topográfico exabrupto. Pues en ese momento es cuando hay que aplicar medidas precisamente de ordenamiento territorial y hacer entender a la gente que no pueden cultivar ahí en laderas, que no pueden hacer residencias en laderas, en áreas totalmente expuestas a inundaciones, a orillas de ríos. Y bueno, ese es el fenómeno que se presenta y en ese marco nos tenemos que adaptar. Muchas gracias, ingeniero. César, veremos muy breve, pero por favor, ¿cuál sería para la gente que nos mira y nos escucha tu recomendación? Y para los que nos gobiernan. Gracias, Francis. Yo le diría a los televidentes, a los amables televidentes que nos ahorran con vernos, que la Constitución declara que el poder soberano radica en el pueblo, radica en usted. Y nosotros lo delegamos a los tres poderes del Estado, así declara la Constitución. Eso quiere decir que lo que hacemos no es dar un cheque en blanco a quien estiman recurrentemente al pueblo. Lo que hacemos es, con nuestro voto, delegar la gestión del país. Pero si la gestión no es adecuada, es deber suyo y es deber mío hacérselo ver a los timadores, a los sofistas, a los mentirosos. Es deber suyo que Guatemala cambie. Porque la Guatemala usted se la verá a sus hijos y nietos y no podrá explicarles que quienes tuvieron la culpa de la desgracia llamada Guatemala son los gobernantes. La responsabilidad es nuestra. Pues muchas gracias César, muchas gracias Ingeniero, muchas gracias a ustedes que nos están viendo, que nos están escuchando. Verdaderamente, pues no podemos dejar una Guatemala en trozos a nuestros hijos, a nuestros nietos. Es nuestra responsabilidad exigir a los gobernantes que cumplan con la ley, a nosotros cumplir con la ley. Y nunca más en Guatemala debemos estar expuestos a esta tremenda vulnerabilidad. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo domingo con más Acción Positiva.